Los muchachos eran amigas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Y la Perón, y la Perón, el gran argentino, desde su pueblo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al castillo. Perón Perón, y la Perón, y la Perón, y la Perón, y la Perón. Cuando valés, Perón Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Con los principios sociales de Perón ha establecido, el pueblo entero escondido y grita de corazón. Perón es mi gran argentino, que trabaja sin cerrar, para que reine en el pueblo, el amor y la igualdad, Perón, Perón, que atentó y generó. Perón, Perón, que al conductor, sos el primer trabajador. Invitemos el defenso, rey de Barón argentino, y siguiendo su camino, invitemos de corazón, porque la Argentina grande, con que sonar mi sueño, es la realidad efectiva que debemos hacer. Perón, Perón, que al conductor, sos el primer trabajador. La noches de Perón, los chicos y personas, todos unidos te dominaremos, y como siempre daremos un grito de corazón. Perón, perón, gran conductor. Con los principios sociales de Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo, y grita de corazón. Perón, perón, es mi gran argentino que trabaja sin cesar, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, perón, que atentó, y generó, y grita de corazón. Perón, perón, gran conductor, sostiene el primer trabajador. Perón, perón, gran conductor, sostiene el primer trabajador. Perón, perón, gran conductor, sostiene el primer trabajador. Perón, gran conductor, sostiene el primer trabajador.